Música Nos hemos convertido en consejería de servicios sociales con esto que hemos tenido el hecho y que hay que configurar Para la Junta de Castilla y León es esencial el impulsar el diálogo social como un valor, como un principio y una fortaleza de las políticas públicas en materia social, en materia económica y en materia de empleo Esta política de impulso del diálogo social en los nuevos es una política que lleva desarrollándose muchos años con unos resultados extraordinarios y que, lógicamente, en esta legislatura queremos impulsar y reforzar Fruto de ello han sido distintos acuerdos Concretamente, el 27 de marzo de 2015 se alcanzó un acuerdo del Consejo de Diálogo Social de Castilla y León en materia de mejoras sociales a través de la distribución del Fondo de Facilidad Financiera Ese acuerdo englobó distintos subacuerdos Uno de los cuales fue el que nos lleva hoy aquí Que es un acuerdo, un subacuerdo en un anexo relativo a la política de vivienda Aquel acuerdo de 27 de marzo de 2015 de pacto por el alquiler Es decir, cambio de las políticas públicas en materia de vivienda para que sean las políticas públicas de reforzamiento del alquiler como política de vivienda y del alquiler social para el acceso a ese recurso básico por parte de las personas con menos recursos Ha sido ese acuerdo el que nos obliga a la Consejería, nos obliga a la Junta a su cumplimiento tomando una serie de medidas que ahora voy a comentar Aquel acuerdo, repito, llevaba 12 medidas de distinto tipo 12 medidas de distinto tipo que, bueno, están implementadas y contenidas en el programa de gobierno que el presidente de la Junta de Castilla y León puso de manifiesto en la investidura y que este consejero también, ante la Comisión de Fomento y Medio Ambiente de las Cortes de Castilla y León explicó en su comparecencia donde su programa de vivienda contenía íntegramente los 12 puntos del acuerdo del diálogo social de 27 de marzo de 2015 Esos 12 puntos son 12 puntos de legislatura Constituir un parque público de viviendas en alquiler Regular el estatuto del parque público de viviendas en alquiler Constituir un instrumento público de gestión del parque público de viviendas en alquiler Conectar el desarrollo del parque público de viviendas en alquiler con el fomento de la rehabilitación, la regeneración y la renovación urbanas Estudiar la concesión de ayudas directas a la rehabilitación Desarrollar el modelo de intermediación pública Establecer un sistema de gestión integral y unificada de los servicios públicos relacionados con el alquiler Desarrollar e impulsar el registro público de demandantes Establecer medidas fiscales Crear un consejo arbitral para el alquiler Ejecutar el plan de inspección de vivienda de protección pública Y desarrollar una aplicación accesible en internet que permita conocer la disponibilidad de viviendas Estos eran los 12 acuerdos Pero había, esos 12 acuerdos son 12 acuerdos de legislatura En los que hoy, en esta reunión, hemos dado cuenta desde la consejería ¿Cuál es su estado de tramitación? Pero hoy especialmente nos atañen dos acuerdos especiales Porque en ese acuerdo de 27 de marzo de 2015 había dos aspectos que eran de carácter inmediato El acuerdo del diálogo social quedó que con carácter inmediato se modificase La orden de convocatoria de las ayudas al alquiler Para que pudiera dar cabida a una convocatoria extraordinaria de ayudas al alquiler Destinada a personas que cuenten con ingresos inferiores a un IPREN Ya saben que el IPREN es un indicador público que mide Un módulo de medir determinados aspectos de políticas en materia de vivienda Ese IPREN es 532,51 euros Y en ese configura la medición de las rentas A los efectos de cualquier tipo de política como es este de las ayudas Pues ese acuerdo del diálogo social de ejecución inmediata para este año 2015 Era que desde la Junta de Castellón, desde esta consejería Se convocara una ayuda, una convocatoria de ayudas al alquiler De 5 millones de euros para rentas que no superen un IPREN Pues puedo decir que el cumplimiento, el grado de cumplimiento Que hemos podido ofrecer en la reunión de la Comisión del Diado Social Es el grado de cumplimiento 100% Porque precisamente hoy, hoy, hoy mismo día 2 de octubre Se ha publicado en el boletín oficial de Castilla y León La orden 814 2015-29 de septiembre De esta consejería, de este consejero Haciendo pública la convocatoria de esos 5 millones de ayudas Para el alquiler, para rentas que no superen un IPREN Y que por lo tanto de ahí hacia abajo Tienen derecho a participar todos los ciudadanos Y por lo tanto a las personas más desfavorecidas Con menos recursos públicos En consecuencia, se ha podido ofrecer al Consejo de Diado Social No solo la convocatoria, sino que esa convocatoria Tiene su base en unas bases que se han publicado Este lunes 28 de septiembre de 2015 Cumpliéndose así con el otro compromiso inmediato Lunes pasado se publicó en el boletín la orden de bases Y hoy, día 2 de octubre Se ha publicado la convocatoria de los 5 millones Con lo cual, la consejería ha cumplido Y está muy satisfecha de haber cumplido Con los compromisos de diálogo social inmediatos Hemos dado cuenta también A los integrantes del diálogo social Patronal y sindicatos De cuál es el grado de ejecución Del resto de los acuerdos de legislatura Que hemos intercambiado opiniones Y hemos fijado un timing de reuniones Para ir configurando el contenido De esas otras medidas Que a medida que se vayan haciendo efectivas Haremos actos públicos de conocimiento Tras la celebración de las sucesivas reuniones Del diálogo social Y ya voy a terminar diciendo Que esta política de la Junta de Castellón Esta política de esta consejería Enmarcada, como no por suerte de manera En el diálogo social No solo va a llevar este año A esta convocatoria de los 5 millones De carácter extraordinario para rentas Por debajo de Uniprem Próximamente, en noviembre Haremos una convocatoria Amparada, que llamamos ordinaria Porque se ampara en un convenio Con el Ministerio Competente del Gobierno de la Nación Una convocatoria que va a ser para dos años Para el año 2016 y 2017 Es decir, que para los beneficiarios Van a beneficiarse de esta ayuda En 2016 y en 2017 Donde va a ser una convocatoria De 11,3 millones de euros 11,3 millones de euros Para 2016 y 2017 Y va dirigida a quién En este caso va a ir dirigida A las personas con un techo máximo De 2,5 veces el Ipreng Son unos 1.333 euros Y cuyo suelo va a ser Aquel que no resulte favorecido Por la convocatoria extraordinaria Que se ha hecho efectiva En el boletín de hoy Es decir, que aquellas personas Que habiendo solicitado La ayuda que hoy hemos convocado Queden fuera Porque no ha llegado El dinero de la convocatoria Para cubrir su petición Porque ha habido otras peticiones preferentes Engancharemos a esas personas En la nueva convocatoria Para que no haya Sin solución de continuidad De 1.333 euros Hacia abajo Sin ningún suelo Nadie que haya podido Necesitar la ayuda La haya pedido Cumpla los requisitos Y no se la haya dado En consecuencia Y dentro, lógicamente Del presupuesto adjudicado Que casi nada Son 11,3 millones La ordinaria Y 5 millones La extraordinaria Estamos hablando En total De 16,3 millones Que se van a convocar Antes de acabar el año Creemos que con esto Se pone en manifiesto Pues algo Yo creo que muy relevante Que con esto voy a terminar Los componentes de esta mesa Pues representan Ámbitos de responsabilidades distintas Responsabilidades de gobierno De la Junta de Castilla y León Responsabilidades En la defensa De los sectores De la patronal De la vivienda Y por tanto De las empresas De ese sector Y representantes De los trabajadores Comisiones obreras Y UGT Pueden ser ámbitos De filosofías políticas Distintas De filosofías De actuación Distintas Pero sin embargo Todos hemos tenido claro Algo Y es que tenemos Un objetivo común Un objetivo irrenunciable Un objetivo en el que Estamos todos de acuerdo Que es que son momentos En que hay que ayudar A los que más necesitan Consideramos que la política De vivienda Es un bien básico De conservación Constitucional Y por lo tanto Vamos a estar De la mano De todos los que aquí Están en esta mesa Para ayudar a los más desfavorecidos Dentro de las posibilidades Presupositarias Esforzadas Que por parte De la Junta de Castilla y León Va a poner Encima de la mesa Recursos propios Y recursos Junto con el Estado Para hacer efectiva Esta política Las primeras medidas Del acuerdo De lado social Era el parque público De viviendas Hoy hemos puesto De manifiesto A los integrantes De la mesa Que hemos incorporado Al parque público Ya teníamos De unas 1.100 viviendas 100 viviendas Que ya tenemos en firme Comprometidas Con la Saref Que van a pasar A incorporarse A ese parque Es una primera fase En la negociación Que llevamos con la Saref Y ya saben que la Saref Es una sociedad Derivada de la reestructuración Financiera Que ha asumido Una serie de activos Entre ellos Numerosas viviendas Nosotros hemos incorporado En base a un acuerdo Con un coste económico Lógicamente Para la Junta de Castilla y León 100 viviendas A disposición Del parque público Y es una primera fase Porque las negociaciones Siguen Para incorporar más viviendas Tanto de ahí Como de ayuntamientos Que tienen parques públicos De viviendas A través de los correspondientes Convenios Y también Decir Y ya con esto termino Que un último punto De la reunión De la convocatoria De la comisión De vivienda Del Consejo de Diálogo Social Ha sido Oírles Acerca de la prórroga De las medidas Urgentes En materia de vivienda Que se pusieron En efectivas A través de una ley Hace dos años Que es la ley 10 barra 2013 De 16 De 16 De 16 Esa ley Que pretendía Esa ley Pretendía dar respuesta A la situación De ahogo Que se planteaba Para muchas familias Y personas sin recursos En las dificultades De pagar rentas De pagar las amortizaciones De compras de viviendas públicas Es decir Una serie de dificultades Que les ponía en un callejón Sin salida La ley Esa ley De medidas urgentes Lo que ha estructurado E implementado Una serie De moratorias Reestructuraciones De deudas Suspensiones Rebajas de precios Numerosas medidas Que serían muy largas De explicar Pero que quedan A su disposición En nuestra consejería Que permiten Dar luz Dar luz A una situación De ahogo Que en ese momento Se producía Desde el punto de vista Financiero y económico Para las personas Que disfrutaban Viviendas En una situación Precaria Lo que hemos hecho hoy Es que El Consejo de Estado Social Esta mesa Esta mesa Esta comisión En materia de vivienda Ha informado Favorablemente La prórroga Durante dos años más De estas De estas medidas De la ley Repito 10 barra 2013 De 16 de diciembre Por lo tanto Esa vigencia De dos años Se va Próximamente A través de un instrumento normativo Que se dictará Por esta consejería A prorrogar Durante dos años más Cuando hagamos Esa prórroga Cuando se dicte Esa resolución Concretaremos Haremos una convocatoria Pública de prensa Y ahí haremos Una información Más detallada De las medidas Que tanto el diálogo social Todos los integrantes Ven bueno Prograr dos años más Porque las situaciones De dificultad Aún han terminado Y por supuesto La Junta de Castilla y León Y esta consejería Así lo entiende El acuerdo De 27 de marzo Fue un acuerdo Que costó mucho Sacar adelante Y la verdad Que en la reunión Que hemos mantenido Viendo cada uno De las 12 medidas Que están en ese acuerdo Cómo se están Desarrollando Se ha analizado Una por una Y Hemos visto Que se han puesto Este consejero Se ha puesto Por Montera El diálogo social Y tira para adelante Con ello También agradecer Al viceconsejero Su presencia Porque sí que es verdad Que hay que Hay que alinear Todas las consejerías Empleo Economía Hacienda Familia Vivienda Son temas Que en algunas Partes coinciden Y es de agradecer Que todo ello Este coordinado Por una viceconsejería Hoy nace Un nuevo derecho Un nuevo derecho Para la gente Que tiene más necesidad De vivienda Y por lo tanto Es un gran paso En la recuperación De derechos sociales Perdidos Durante este tiempo De crisis Derivado De los recortes Por lo tanto Para nosotros Hoy es un día feliz En el sentido De recuperación De derechos Y de Y de protección A los más necesitados Sale una línea De ayuda a la vivienda Que es uno De los elementos Principales Del ser humano Y Y por lo tanto Es un paso De afianzamiento Creemos En un final Que queremos llegar A que sea un derecho Subjetivo Es decir Pretendemos Llegar a todos Aquellos Que tienen necesidad De ayudas Para la vivienda Que les llegue el dinero Hoy sale una convocatoria Con cinco millones No sabemos todavía El universo Hacia dónde va Si van a ser 15.000 Si no van a ser 12.000 Si van a ser 2.000 No lo sabemos todavía Y por lo tanto No podemos Hacer una Una propuesta En firme De futuro Pero nosotros Pretendemos Como digo Conseguir que esto Sea un derecho Subjetivo Para todos Aquellos Que tienen Ingresos por debajo Del IPRE Que tengan una ayuda A la vivienda Dicho eso Decir que el acuerdo Bueno Felicitar al consejero Porque todavía Efectivamente No lleva 100 días Se ha tomado este tema Como bastante En serio No digo que los demás no Pero este tema De la vivienda Le ha acogido Con bastantes ganas Su Presencia en las cortes Para explicar su programa De gobierno De actuación En la consejería El tema de la vivienda Y el acuerdo Del diálogo social Fue el elemento central De su intervención Y bueno Pues el primer decreto Que se prevé Sacar de ordenación Del parque público De viviendas Que se ha pactado En el diálogo social Pues parece que Lo vamos a ver En breve Y por lo tanto Bueno Parece que hay Un fuerte empujón A esta política De vivienda Que lo que se trata En definitiva Es una transformación Del modelo De adquisición De vivienda Por la nueva realidad Que requiere Una política Del alquiler Es decir Ya los trabajadores Que somos La masa más numerosa Los que más Somos Y que compran vivienda O aquí la vivienda Ahora mismo Por el tipo de contratación Que tenemos Los contratos A tiempo parcial La bajada de los salarios Ya no hay posibilidad De comprar vivienda Como antes Y hay que ir A una política De alquiler Y el gobierno Tiene que fomentar Ese cambio Social y económico Que se ha producido Tiene que ponerse A la cabeza De ello Y hacerlo rápido Y parece que Esta política El consejero La ha cogido Con muchas ganas Y con Y con bastante Veemencia Por decir de una manera Y ya ha desplegado Las 14 medidas Ya En fin Las tiene Más o menos ordenadas Y en ese sentido Estamos satisfechos Por las ganas Con lo que la ha cogido Y el cumplimiento Del acuerdo Y sobre todo El nacimiento Del nuevo derecho Con el inicio De esta mesa En esta legislatura Abordamos Dos escenarios Un escenario De respuesta Inmediata Para atender Situaciones Obviamente De dificultades Para trabajadores Y ciudadanos En general Con ingresos Inferiores Al IPREN Estamos hablando Sobre todo De trabajadores Que tienen Como única Vía de ingreso Prestaciones Subsidios O salarios En condiciones Absolutamente Precarias Y con esto Este tipo De ayudas Lo que se hace Obviamente Es aportar Un complemento Sustancial A esas rentas Que van a suponer Un respiro Y un alivio Para poder Hacer Frente Al día a día De esta situación También de poder hacer Frente al pago En este caso De la cuota alquiler Los datos Del Consejo General Del Poder Judicial Señalan Que la mayor parte De las ejecuciones Hipotecarias Precisamente Están en el alquiler Y obviamente Estamos obligados A dar una respuesta En este sentido Pero también Obviamente El problema De la vivienda No va a desaparecer Obviamente Para muchos Trabajadores Si no se hace Una política De más largo plazo O de medio plazo De dar una respuesta Para cambiar El modelo de vivienda De este país Que ha sido Precisamente Uno de los mayores Problemas Que hemos tenido Yo creo Que ahí Tenemos que Aproximarnos Mucho más A Europa Propiciar Un modelo alternativo De vivienda Para alquiler Porque obviamente Va a permitir Que muchos trabajadores A día de hoy Se piensen Se piensen Acceder En este caso A una vivienda En propiedad Y en este sentido Tenemos el reto De construir Un parque público De Castilla y León Que dé respuesta En este caso A miles de ciudadanos Y ciudadanas Que precisamente Tienen que acceder En este caso Con garantías A un bien básico O necesidad básica Que es la vivienda Con lo cual Yo creo que Desde las organizaciones Sindicales Tenemos tres retos Obviamente Que es Abordar E incorporar En la agenda política En la agenda pública Obviamente El problema Del desempleo El problema De las desigualdades Y el problema De la vivienda En este país Y también En esta comunidad Autónoma El problema ¡Gracias por ver el video!